...segundo, San Pedro Country Music Festival. El aplauso para los chicos de... Sericales. Buenas noches, gente. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos acostumbrados a otra cosa. Ella es mi lady, al pasar a todos a soltar. Ella es mi nula, baby, y está, junto a despertar. Todas las mañanas, bajo el sol, sal a caminar. Y en las noches, mi nula, que no va. Ella ha sido especial. Cuando salgo a caminar, mi nula, yo no salgo de control. Y en las noches, en las llantas, en las noches, estoy a punto de explotar. Ella me quema, cuando salga a bailar. Ella me quema, con su forma de actuar. Ella me quema, cuando salga a bailar. Ay, amor, no puedo olvidar. Ella me quema, cuando salga a bailar. Ella me quema, con su forma de actuar. Ella me quema, cuando salga a bailar. Ah, amor, no puedo olvidar. 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 ¡Habla toda el machete! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Este tema se llama Santa Fe. Y dice así. ¡Vamos! ¡Ahora es Panache todo! ¡Vengan! ¡Sacen! ¡Supre acá! Esa me dejó y se quedó sin café A cultivar la tierra del té Solo me dejó y se quedó ¿Cuánto tardará el próximo abril? Sentado en la estación no sé qué hacer Alguien tendrá a buscarme y voy a caminar Sentado en mi solo voy llevando esta canción Es un noveno sin decir adiós Quiero saber con quién te fuiste a ser Todo me interesa, no quiero saber con quién vas a volver Yo no sé por qué me suerte a ti Yo no sabía que quería ser de aquí Sentado en mi solo voy llevando esta canción Todo se me dejó sin decir adiós Quiero saber con quién te fuiste a ser Todo me interesa, no quiero saber con quién vas a volver Quiero saber con quién vas a volver Quiero saber con quién vas a volver Yo no sé por qué me dejó Yo no sé por qué me dejó Y se fue a Santa Fe Yo no sé por qué me dejó ¡Gracias por ver! 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 Claro. Es así. Héctor, 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 mi amigo del Héctor. A ver ustedes. Héctor, mi amigo del Héctor. Una vez más. Héctor, 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 Héctor. Héctor, mi amigo del Héctor. Héctor, 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 Héctor. Héctor, mi amigo del Héctor. Pero qué pasa con mi Héctor? Qué pasa que me prende el celular. Y yo no puedo animar. No quiero encontrar ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el otro celular? Yo solo quiero encontrar No quiero ni nada No quiero encontrar Muchas gracias gente Nos vemos la próxima ¿Una más? ¿Qué pasa con el otro? 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 ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias, gente! ¡Somos los 100 de Sáenz de la Vida! ¡Muchas gracias a vosotros por invitarme! ¡Muchas gracias, gente!